... Vannevar Bush pertenece en ese momento a una comisión que recupera información y tecnología de objetos de procedencia desconocida y lo aplica a grupos tecnócratas de inversionistas privados vamos a pasarlo a un castellano más básico Vannevar Bush es un miembro un científico, miembro de un grupo con autísima autonomía en su desenvolvimiento durante el gobierno de Truman que estaba presente en ocasión de producirse siniestros de objetos no identificados para recuperar tecnología que después él participaba a grupos inversionistas privados yo te mencioné en algún momento que la tecnología que aparece en estos objetos durante el atentado al World Trade Center la definimos como retroingeniería o ingeniería inversa que es la forma como denominamos a objetos en los cuales se aplica tecnología recuperada de accidentes de ovnis no interesa ahora cuál es el origen de esos ovnis cuál es la procedencia de esos ovnis enfoquémonos en una tecnología que se recupera de estos objetos y se aplica en proyectos militares o en proyectos de índole privada militar son las 11 con 46 estamos platicando con Gustavo Fernández autor de un libro que se llama ovnis sobre las torres gemelas vigilancia extraterrestre fenómenos paranormales o conspiración illuminati que tendría por qué estarían involucrados los illuminati con los atentados contra las torres gemelas cuál es el propósito final de los illuminati con esto vamos a volver antes un corte 11 con 50 Mario Vargas de Miguel Hidalgo dice su invitado solo dice barbaridades Sandra López de Álvaro Obregón qué interesante el programa con el invitado Rolando García lo felicito por tocar estos temas Verónica Flores del Estado de México qué gran idea tuvo de darnos algo diferente en su noti no todo es política y economía Margarita Serna de Coyoacán el ejército debe combatir a los narcos ya que la policía los defiende y soy partidaria de la pena de muerte a los narcos y a los secuestradores pues si me permite a título estrictamente personal yo también les aplicaría la pena de muertos sujetos bueno regresamos con Gustavo Fernández investigador argentino del tema de los ovnis tenemos Gustavo 7 minutos más o menos más o menos voy a tomar un minuto de esos 7 a ver me permite porque me quedé muy enganchado con lo que estábamos charlando recién el micrófono cerrado a ver decía Jorge Santa Cruz no le quita seriedad a este tema perdón por exponerte públicamente bien lo voy a preguntar dale pregúntalo no le quita seriedad a la investigación sobre los Illuminati que entendemos es un grupo que quiere hacerse del poder mundial no le quita seriedad ligarlo con el asunto de los ovnis la respuesta es no la seriedad la quitan muchos comunicadores sociales que tratan al tema ovni como yo dije en un momento como un tema más propio para las tardes sabatinas que en lugar de ameritar la tensión y la objetividad de los cerebros más esclarecidos y lúcidos es decir el tema ovni merece credibilidad si es tratado con profundidad y con objetividad el problema es que estos investigadores que tratan el tema ovni con objetividad y seriedad no tienen espacio en los medios de comunicación a ver ovni necesariamente significa extraterrestre no ovni significa objeto volador no identificado bueno pero en su connotación si tiene una connotación extraterrestre ¿cuál es el problema si hay realmente una inteligencia extraterrestre visitándonos? acá hay una resistencia intelectual a ver ¿por qué no se han hecho del poder del mundo? ¿por qué no han controlado el mundo? porque están proyectando lo que nosotros haríamos si estuviéramos en su lugar eso es una proyección muy antropocéntrica entonces ¿a qué vienen? pero es que no sepamos a qué vienen a ver que no sepamos la naturaleza del instante primero del Big Bang no quiere decir que no haya existido el primer criterio de la ciencia de la investigación científica perdón pero el Big Bang simplemente es una hipótesis de hecho están tratando de comprobarlo con esa teoría de los sadrones Carl Sagan Carl Sagan elaboró toda su hipótesis de una manera científica que en realidad es una manera dogmática no hay una prueba no hay una prueba contundente pero estamos debiéndonos del tema del debate yo no estoy postulando la existencia de los ovnis como una verdad revelada porque además no es el tema que nos concita hoy estoy respondiendo a tu pregunta de si no le quita seriedad yo simplemente lo que digo no podemos prejuzgar la seriedad o la no seriedad de un tema si no lo investigamos coherentemente a ver voy lamentablemente tenemos el tiempo muy corto ya pero te estás entusiasmando con esta con esta ala del debate a ver decías que un Bush tuvo que ver con la recuperación de tecnología de objetos no identificados que habían sinestrado un Rockefeller tuvo que ver un Rockefeller fue fallecido recientemente seguramente los Rothschild están metidos en todo este asunto etcétera bueno no será que los ovnis en realidad sean armas secretas los alemanes estaban desarrollando infinidad de armamento y de aparatos increíblemente avanzados que dejaron a los norteamericanos y a los soviéticos a los británicos a los franceses con el ojo cuadrado no será que han desarrollado que han seguido con el desarrollo de toda aquella tecnología alemana y que en realidad no sean objetos extraterrestres sino superterrestres pero es imposible lo cual vuelve a darme la razón o sea si es posible muy posible lo cual vuelve a darme la razón en la importancia de investigar seriamente y tratarlo mediáticamente seriamente el tema ovni porque es muy posible pero tampoco es una verdad revelada digo la idea del prototipo secreto ¿verdad? entonces vuelvo vuelvo a plantear la importancia de investigar el tema ovni y si aparece con connotaciones vinculantes al tema illuminati no hacer nosotros tenemos un pájaro gigantesco en Argentina que es el avestruz que cuando se asusta esconde la cabeza en un hueco en la tierra no hacer lo del avestruz sino enfrentarlo y decirnos como me digo en mi libro si están ahí investiguémoslo a ver dos minutos es lo que tenemos para la conclusión ¿qué tienen que ver los atentados contra las torres gemelas y los ovnis con los illuminati? los illuminati tienen que ver con el atentado de las torres gemelas en que el atentado era funcional a toda esta programática política y económica de estos últimos años Afganistán ¿funcional para qué? para los resultados económico-políticos es decir Irak se ha transformado en una fuente de negocios para los emprendimientos privados norteamericanos Afganistán permitió que Rusia construyera un oleoducto que no podía construir la transvista Afganistán hasta la caída del mismo entonces la vinculación de los illuminati que se hicieron grandes negocios que están descritos con nombres y apellidos en el libro por eso te lo obsequio para que lo leas los illuminati realizaron grandes negocios con el dato cierto de que el atentado se iba a producir ¿ellos ya lo sabían? ellos ya lo sabían o ellos lo prepararon ellos lo prepararon y lo estimularon para realizar un gran negocio porque 3.000 personas no es un número que les preocupe y eso no tiene nada de esotérico totalmente eso es muy terrenal totalmente el objetivo es el poder el poder político y el poder económico pero estos illuminati actúan de acuerdo a estructuras de órdenes de sociedades iniciáticas y probacionistas es decir sociedades secretas sociedades secretas ¿y qué tiene que ver los ovnis? con este hecho fundamental del 11 de septiembre que estaban ahí simplemente estaban ahí aparatos teledirigidos si seguramente no tripulados por el tamaño aparatos teledirigidos son las de observación ahora ya por último ¿qué significa la pirámide con el ojo que todo lo ve la fecha de 1776 y la leyenda del nuevo orden de los hijos? si, el nuevo orden mundial como se dice habitualmente es la consigna para el futuro el ojo que todo lo ve encima de la pirámide es el mensaje a las generaciones futuras de que surgirá un nuevo orden mundial del proyecto nacido en 1776 año de la fundación del orden de los illuminati casualmente año de la independencia de los Estados Unidos totalmente actualmente